El objetivo es, a lo largo de lo que resta de legislatura, llegar a tener un defilador por cada mil habitantes. Por tanto, vamos a seguir multiplicando la adquisición de estos aparatos salvavidas para dotar también en el próximo año a la Guardia Civil y a los bomberos, al Consorcio de Bomberos, así como a otras entidades e instituciones. En este sentido, por tanto, nuestro objetivo es garantizar que hay seguridad plena y que podemos salvar vidas.